Todo azul, todo gris y los recuerdos Hacen sonreír y mis palmas engañadas Pues te escapas entre mis dedos Sé que ya lejos estás Como en nubes, algodón o lirios de tu cama En el sol En el sol En el sol En el sol La, la, la La, la, la La, la, la La, la, la La, la La, la, la La, la, la La, la La, la, la